La producción del arándano en la provincia de Huelva está en estos días terminando su campaña con una valoración aceptable y buena de una modalidad de berris que el año pasado tuvo una campaña extraordinaria. Ha sido una campaña relativamente buena, no como el año pasado, pero ya digo, tenemos que mejorar un poco el tema de cadena, tenemos que mejorar calidad, tenemos que mejorar... Bueno, la verdad que la competencia que tenemos ya es un poquito fuerte a nivel de Marruecos, algo en Portugal y nosotros mismos que estamos poniendo, estamos extendiendo, la gente está un poquito quizá quemada con el año que ha habido de fresa, pero se está poniendo algo en el norte de Huelva, pero la campaña se puede decir aceptable. Los precios no bajaron de un euro el kilo. El kilo no hemos estado mal porque al principio del invierno hubo relativamente frío, eso le viene bien a los arándanos por las horas fríos. La producción quizá sea un poquito mayor en proporción a lo que es árboles, a lo que es el kilo por árbol, por planta, pero en precio la verdad que ha bajado, el precio ha sido la bajada considerable. Hemos pasado probablemente de casi la media de un euro por kilo, casi seguro, bien en precio, o sea, perdón, bien en kilos, pero en precio... Se inicia a principios del mes de marzo y en estos momentos se están trabajando con las modalidades tardías. El nivel de producción se ha situado entre los 10.000 y 20.000 kilos por hectárea, variando la facturación entre los 35.000 y 60.000 euros por hectárea. Una producción que tiene destinos internacionales. No se entiende es que tengamos aquí un mercado nacional abierto en el mundo de los berries, fundamentalmente fresa, y que prácticamente es que no se conozca. Es un producto que aquí lo podríamos tener bastante económico para la lama de caza o para el consumidor, que podría rondar los 5, 6, 7, 8 euros por kilo, que estaría bastante bien. Y el 95% de la fruta se exporta fundamentalmente a Francia, Alemania, que es un gran consumidor, e Inglaterra. Y Holanda y Austria en menor proporción. La cooperativa Costa de Huelva ha notado un incremento de la producción con respecto al año pasado de entre 30 y 35%, siendo su mayor peligro la competencia de Marruecos. Hay cierta psicosis con que se va a poner bastantes arándanos en la provincia de Huelva, quizás más miedo nos dé que la provincia de Huelva nos esté dando Marruecos. Marruecos, digamos, las multinacionales en tema de arándanos que tienen distribución de, digamos, de cultivo por toda la zona del mundo, las grandes empresas están viniendo a Marruecos y eso sí nos afecta, porque Marruecos probablemente nos adelantará unos 20 o 30 días de adelanto que sí nos haría que las variedades relativamente tempranitas o extratempranas, que nos estén compitiendo con variedades de ellos tardías. Una producción muy relacionada a la fresa, cuya mesa de trabajo influirá positivamente también en los arándanos.